Ya, ahora sí. Enfrentar todo esto. Por favor, les ruego que puedan escribir en una palabra cómo ha sido para ustedes, como equipos directivos, enfrentar. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Cuál ha sido el principal desafío que han tenido? Tremendo desafío. Adaptación, incertidumbre, desafío para aprendizaje, nuevas oportunidades, innovación, dice Luis, allá desde Montepatria. Motivador también, aprendizaje y desafío. Ignacio, gracias. Aprendizaje constante. Raquel, muchas gracias. ¿Qué dice Santiago? Aprendizaje, Valentín. O sea, han habido, mira, acá hay desafíos, pero también ha habido mucho aprendizaje, mucha motivación, mucha innovación. Hemos tenido que enfrentar nuestra alimentación constante, dice. Ahí no sé quién es, no puedo, no veo las caritas, yo veo la presentación nomás en mi pantalla. Retroalimentación constante. Yo creo que todos compartimos estas ideas, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros compartimos estas ideas, y muchas veces la gestión, la comunidad la ve así, y cómo la vemos nosotros. Yo creo que muchas veces nos pasa eso. Nosotros vemos cómo estamos mirando todos los procesos que tenemos institucionalmente, necesitamos, ¿no es cierto?, una mirada estratégica, y la clave de todo es la institucionalidad, es cómo nosotros logramos que este proyecto educativo que compartimos, estos desafíos que estamos compartiendo, de aprendizaje, de innovación, de retroalimentación, que cada uno de ustedes me compartieron, debemos enfocarlo hacia poder, yo creo que queremos que nuestra comunidad nos vea como un colegio que está ordenado, que sabe lo que está haciendo, que no estamos cometiendo errores, y yo creo que ese es el tremendo desafío que tenemos, porque debajo de eso tenemos que hacer un montón de cosas, y nos quedamos hasta tarde trabajando, y de qué manera enfrentamos también la gestión escolar. Yo espero que nosotros logremos mirar como lo ve la comunidad educativa, y eso requiere verlo a través de la mejora continua, a través de cómo estamos mejorando nuestra gestión, cómo estamos mejorando y hacer que fluya todos estos desafíos que hoy día tenemos. Como bien les decía, hoy día vamos a ver primero, nos hemos visto enfrentados a diversos cambios. Estos cambios no solamente han sido cambios relacionados a lo que nos ha traído la pandemia, sino que también nosotros nos hemos visto enfrentados a cambios en el sistema de aseguramiento de la calidad. Y hoy día teníamos los indicadores de desempeño para los establecimientos educacionales, y en abril del 2014, en abril de este año, 30 de abril para ser exactos, se publica en el diario oficial nuevos estándares de calidad. Lo cual nos implica revisar nuestra gestión, revisar si nuestros procesos son coherentes con estos nuevos estándares de calidad, y como ustedes bien saben, nosotros como Visión Activa y como la Corporación Liderazgo y Calidad Educacional, trabajamos basándonos mucho en la política pública y en ver cómo estos estándares indicativos los vamos trabajando en la instalación, este año 2020, de estos estándares, que pasan a ser desde el oficio número 49, de verdad del 2020 a ser ya normativa y no solamente una orientación, sino que pasan a ser norma. ¿Por qué? Porque lo que pretende el Ministerio de Educación y en específico el sistema de aseguramiento de la calidad pretende instar al mediano y largo plazo un sistema de certificación de calidad en la escuela basado en estos estándares de certificación. Como una ISO 9000, o como lo hizo alguna vez Fundación Chile, en los sistemas de certificación de calidad que tenía la Fundación Chile, del cual fuimos parte con Domingo hace algunos años de acreditarnos como asesores de la Fundación. 2003 aproximadamente, hace bastantes años. Pero hoy día el Ministerio ya lo trajo a una intención de poder certificar en un futuro no muy lejano a los colegios desde estos estándares. Por lo tanto, pero también lo que yo quiero hablar hoy día, principalmente la primera parte, quiero hablar y recordar, porque esto ya lo hemos trabajado, pero recordar el tema de la planificación anual, que tenemos que terminar el 15 de, de agosto, y muchas de las acciones ya comenzamos a hacerlas, quiero recordar algunos principios de planificación, algunas herramientas de gestión, algunas consideraciones de acción, para luego ver principalmente la parte de recursos educativos. Entonces, vamos a ver primero herramientas de gestión, lo que es planificación anual por actividades, recordar los instrumentos que nosotros hemos estado trabajando con y hablar algunas consideraciones que para nosotros como institución es importante que todas las escuelas puedan trabajar bajo un estándar, sobre todo ajustando ese estándar a su realidad y a su proyecto educativo. Y vamos a hablar algunos detalles algunos detalles con respecto a los medios de verificación. ¿Ya? Con respecto a la planificación de actividades, recordar que nosotros utilizamos lo que denominamos la ficha de acción, que es una ficha que permite trabajar las acciones no solamente con lo que me pide la plataforma de PME, sino también detallar, que es una actividad que es interna del colegio, detallar, ¿verdad?, las distintas actividades responsables y evidencias asociadas a cada una de las acciones CEP. Y estos detalles para nosotros son importantes porque nos permite desarrollar un monitoreo mensual de lo que ya hemos hecho y de lo que vamos a hacer. Y buscar también la coherencia entre la estrategia anual que ustedes han establecido y las actividades que están asociadas a cada una de las acciones. Por eso es importante que este diseño de actividades sea un diseño participativo, sea colaborativo, sea realista la realidad que estamos viviendo hoy día. Y cuando hablo de ser realistas sabemos que tenemos poco tiempo, sabemos que no podemos tener los mismos tipos de evidencias, sabemos que ya en Los Ángeles me comentaba Graciela, justamente estaba en el Manquimab y había en la mañana, que ya, no sé si el DAEM o el Ceremi o alguna autoridad en Los Ángeles ya descartaron volver a clase en 2020. Eso quizás se pueda replicar en distintas regiones o en distintos sectores. Por lo tanto, sabemos que debemos cumplir, pero también debemos desarrollar actividades que sean coherentes y realistas con lo que nosotros estamos manifestando. De aquí quiero poner un, quiero reflexionar y establecer un criterio importante. Si bien nuestros profesores y la mayoría de los colegios, creo que todos los colegios que están acá hemos logrado un tremendo nivel de innovación, un tremendo nivel de compromiso de nuestros profesores, el alcalde de la comuna de Los Ángeles. Muchas gracias, Erick. Nosotros hemos tenido un compromiso, una manera de adaptación tremenda a nuestros equipos, pero sí necesitamos también aprovechar este tiempo para la productividad, para poder prepararnos para el 2021, para poder prepararnos para este posible retorno retorno seguro, llamémoslo así, y que quizás no volvamos a clase. Pero yo creo que hoy día no estamos en el día a día atendiendo el caso que el niño se cayó, que pasó esto, estamos focalizándonos en el resguardo, en el poder, que a veces es mucho más difícil para el profesor, ¿verdad? Poder contactarse con su alumno, llegar a ello, es un desafío tremendo, pero también podemos tener los tiempos de productividad como equipo de gestión, porque este taller está direccionado a ustedes como equipo directivo, a poder utilizar este tiempo en la productividad, en mejorar, ¿no es cierto?, los instrumentos de gestión, mejorar y actualizar quizás nuestro proyecto educativo, articular lo mejor en nuestro quehacer, reflexionar sobre aquello, ver nuestros planes por normativa, ver nuestro reglamento interno, nuestros protocolos de actuación, sobre todo nuestro reglamento de evaluación y promoción escolar, aprovechar el tiempo de preparar algunas cosas que muchas veces por el día a día del estar en el colegio no podemos avanzar como quisiéramos. Entonces, yo los invito a desarrollar actividades dentro de sus acciones que sean participativas, que sean colaborativas, ocupemos herramientas de encuestas, de trabajo en línea, pero que seamos también realistas lo que podemos o no podemos lograr mejorar dentro de los procesos institucionales, ¿ya? Porque es muy distinto estar el día a día en el colegio que hoy día el trabajo desde la casa muchas veces o desde nuestro desde los mismos muchos equipos directivos están yendo a los colegios, pero yo invito a la productividad y a quizás prepararnos, ¿verdad? En, con respecto a mejorar los instrumentos de gestión que son los que instrumentos que los apoyan a consolidar su proyecto educativo y a cumplir sus metas y sus metas cada año. Sabemos que hoy día las metas están focalizadas no solo en el aprendizaje del currículum sino que también podemos tener instancias de aprendizaje que tengan que ver con el saber ser, saber estar, saber convivir, ¿verdad? Que es uno de los pocos que nosotros estamos tratando de impulsar en los distintos colegios, ¿ya? No olvidar la estrategia anual, no olvidar los sellos educativos de su colegio, no olvidar las metas que si bien sabemos que vamos a tener una brecha mucho más grande en las metas que nos hemos proyectado, va a ser también provechoso el poder avanzar, ¿verdad? En mejorar la institucionalidad y eso significa la articulación de nuestro quehacer con nuestro proyecto educativo, ¿ya? Entonces, este instrumento de gestión es importante acá, otro foco, el asignar responsabilidades de acuerdo a la tarea. No olvidar que las actividades que estamos consignando en cada una de nuestras acciones, no olvidemos tener un responsable para que podamos inculcar una participación más activa de todos los colaboradores con respecto a la mejora de sus procesos, sus prácticas institucionales, ¿ya? Por otro lado, es importante, es importante el tipo, los tipos de actividades que podamos consignar de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy día. Nuestros planes de trabajo y responsables como actividades, tenemos que tener actividades para el desarrollo, es decir, para el aprendizaje, insisto, no estoy hablando a nivel curricular, lo estoy hablando más a nivel de lo que podamos lograr con cada uno de nuestros estudiantes, de los aprendizajes también, que no son solamente el currículum. invito a desarrollar actividades de innovación y participación, lo que las tecnologías nos permiten hoy día, el poder innovar dentro de la escuela con respecto a cómo estamos llegando a nuestros estudiantes, el poder hacer actividades que sean distintas, el poder mirar lo que están haciendo otros colegios y poder adaptarlo a nuestras realidades, existen muchas innovaciones que hemos visto que son, y cuando hablo de innovación no hablo de hacer cambios tan radicales, a veces con cosas muy sencillas, podemos lograr un impacto importante en nuestras comunidades educativas, en esta difícil tarea que es enseñar desde el hogar, ¿verdad? Y sobre todo el tratar e intentar de tener una mayor cobertura, no hablo de curricular, sino que cobertura con nuestros estudiantes, ¿ya? No olvidar dentro de las actividades desarrollar y consignar hitos de monitoreo y toma de decisiones que podamos tener instancias con nuestros equipos para monitorear el avance de los procesos, instancias de toma de decisiones frente a las distintas cosas, porque estamos en incertidumbre, estamos en un cambio constante, estamos en un aprendizaje constante, por lo tanto, dentro de estas actividades que van a consignar que debemos consignar en estas fichas de acción que estamos utilizando y que le hemos entregado a todos los colegios, poder no olvidar tener este tipo de actividades para poder lograr una mejor productividad, como digo yo, en nuestros quehaceres, ¿ya? Ahora, otro punto importante que tiene que ver con el monitoreo de seguimiento, donde sabemos nosotros que el monitoreo está asociado a los procesos y prácticas, asegurar la implementación de nuevos procesos y prácticas, y el seguimiento a lograr metas y resultados, y ser coherente con la estrategia anual, y aquí yo quiero hacer hincapié a un punto importante que tiene relación con que sabemos que va a ser muy complejo hacer un seguimiento a metas y resultados, ¿cierto? No sé si pueden corroborar lo que digo en el chat, va a ser muy difícil, pero no va a ser tan difícil poder asegurar implementación, diseño e implementación de algunas acciones que estamos haciendo este año, como les digo muy bien, tratar de impulsar la mejora de proceso, la mejora de la institucionalidad, el poder avanzar en cosas que día a día nos dificulta muchas veces, ¿ya? Desde ese punto de vista, yo invito a poder tener actividades de monitoreo y seguimiento, pero invito también a establecer, sobre todo, la coherencia entre las estrategias anuales y las actividades que estamos haciendo. ¿Cuáles han sido las estrategias anuales principales que están ocupando los colegios? Han sido el tema de la apropiación de la, de la, de lograr una mejor, se me fue la palabra, que tiene que ver con la, con el uso de las tecnologías, ¿verdad? la implementación tecnológica en sus escuelas, la priorización curricular, esa es la palabra, priorización curricular, el tema de capacitar a nuestros docentes en distintas áreas que han sido deficientarias, el tema de la evaluación formativa y atender el decreto 67 que entró en vigencia este año, otras estrategias como son los planes de contención emocional y social de nuestra comunidad, que no solamente aborda hacia los estudiantes o sus familias, sino que también a nuestros colaboradores, como también otras estrategias anuales que, que tienen relación principalmente con, con el uso de las tecnologías y con el uso de la, perdón, con la seguridad de los establecimientos educacionales. Y aquí quiero entrar principalmente a cómo hoy día desde un teletrabajo, desde un trabajo que no toda la comunidad está dentro del colegio, yo estoy logrando efectivamente un monitoreo y un seguimiento con evidencias que me permiten a mí, o medios de verificación, que me permiten evidenciar no solo los datos, sino que yo estoy haciendo una mejora y estoy generando impacto en mi estudiante. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es importante recordar la intencionalidad que debemos tener como equipos directivos para lograr un monitoreo y seguimiento de estas acciones que hemos consignado este año, que cada una de las áreas de gestión tienen acciones diferentes. Y ahí es importante tener presente que debemos tener evidencias de planificación, evidencias de ejecución y evidencias de evaluación. Es decir, planificación, nuestro plan de acción, nuestra carta GAN, la misma ficha de acción que podemos utilizar como una manera de organizarnos, nuestro plan de gestión de la convivencia escolar, nuestra asignación de responsabilidades, ¿verdad? Y en general, todo lo que permita ir planificando, ya sea semestral o trimestralmente nuestras actividades como colegio. Son evidencias, son evidencias importantes de tener, ¿verdad? Para poder después mantener un buen registro y una buena defensa de nuestros planes de mejora. Ejecución, actas de trabajo, presentaciones, listados de firmas, comunicados, aquí yo voy a profundizar más adelante en algunos medios de verificación que podemos utilizar hoy día en el teletrabajo. Ah, ¿ven qué diapositiva están viendo que me hablan de que posiblemente haya solo una diapositiva? Yo he visto solo la primera todo el rato. Ah, qué extraño. ¿Alguien está viendo la otra? Se ve solo el título, la primera Yo he estado presentando ¿y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo he estado presentando todas las diapositivas. Sí, y yo te he escuchado pero pareciera como que fuera avanzando, por eso le conto un te disculpas. Ya, ya, gracias Vanessa. Sí, bueno, bueno, voy a, no la voy a, la voy a, voy a, esta es la presentación que he estado hablando todo el rato, que es una, bueno, ¿Qué sabes luego entonces? No, pero Santiago, por favor, bueno, básicamente acordarle de las actividades, ¿verdad? Los responsables, la evidencia, los tipos de actividades que debemos consignar en nuestras actividades, actividades del desarrollo, aprendizaje, entender que el monitoreo y el seguimiento, ¿verdad? Tenemos, va a ser muy complejo este año, por lo tanto es importante asegurar impacto y el impacto más que nada, más que en resultados va a ser en una mejora de proceso, por eso los llamo y los invito a poder focalizar principalmente a fortalecer sus herramientas de gestión, capacitar a sus profesores, a desarrollar, prepararnos para que tengamos bien articulados nuestros planes por normativa para una buena gestión de 2021 cuando retornen nuestros estudiantes con mayor seguridad a clases y al colegio, ¿verdad? Desde ese punto de vista es importante los medios de verificación, llámese estos medios de verificación, por así decirlo, voy a agrandarlo un poquito más para que se vea mejor, estos medios de verificación, y aquí estaba, en esta presentación estaba, con tener medios de verificación de planificación, de ejecución y de evaluación, esto más bien son recordatorios de lo que ya hemos conversado en la teoría con cada colegio, pero es importante recordarlo, tener medios de planificación, su plan de acción, su cartagán, su asignación, de ejecución, y aquí voy a profundizar más adelante en algunos aspectos importantes a considerar con respecto a las evidencias asociadas al teletrabajo, que son bastante obvias, pero es importante recordarla, y la evaluación, tener evidencias de evaluación, que nos llaman, ¿verdad?, a tener como encuesta, evaluaciones, informes estadísticos, indicadores, informes de impacto, que es uno de los que nosotros utilizamos, que es el informe de impacto, que ahí debo felicitar a quien nos acompaña hoy día, que fue uno de los precursores de esto, uno de nuestros consultores, Domingo Flores, que la mayoría lo conocen, pero Domingo fue el que nos propuso desarrollar un informe de impacto de la implementación que ha sido evolucionado y mejorado con el tiempo, porque nos encontrábamos siempre con que nos preguntaban en las visitas de verificación o cuál fue el impacto de la acción y claro, teníamos un montón de evidencias que evidenciaban el impacto, pero construir un reporte de manera paulatina es donde yo podía reflejar ahí el impacto que tenía la acción o el, sea mediano o sea alto, pero tenía respaldos de evidencias que me ayudaban a complementar esta acción. Entonces, no se olviden de tener evidencias de planificación, de ejecución y de evaluación en todas sus acciones. ¿Ya? Esto es súper importante porque de esa manera nosotros podemos evidenciar una mejora de proceso o de resultados o meta. ¿Ya? Desde ese punto de vista es importante entender la diferencia entre evidencia y medio de verificación, recordárselo nuevamente, las evidencias son todo lo que me evidencia a la ejecución de una acción, la planificación, la ejecución o la evaluación de una acción, pero los medios de verificación, recordarles que son aquellos que me permiten y me evidencian, llámanse el valga la redundancia, me evidencian un impacto de mi acción en los procesos o los aprendizajes o la formación de mis estudiantes. Por lo tanto, lo que yo debo consignar en plataforma no son evidencias, son solo aquellos medios de verificación. ¿Ya? Por lo tanto, consignar en la ficha de acción, recordar que en las actividades ponemos todas las evidencias y dentro de esas evidencias más de alguna va a ser un medio de verificación, pero en plataforma cuando nos consulten los medios de verificación, consignar solo aquellas que me generan y me evidencian un impacto. Ejemplo, informe de acompañamiento de retroalimentación docente, donde yo puedo encontrar ahí, ¿verdad? Una, puedo poner y evidenciar en ese informe cuál ha sido la mejora de las prácticas docente. ¿Verdad? El informe de acompañamiento de retroalimentación o un informe de impacto de la acción, que en este me voy a concentrar principalmente, recordar que hay que tener un informe de impacto que yo les entregué a todos ustedes un formato, los asesores ya lo tienen y que tiene que ver evidentemente con, que lo voy a ver más adelante, con aquellos componentes y preguntas que debemos hacer. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué impacto ha tenido? ¿Y qué podemos mejorar? Si nosotros no estamos constantemente haciéndonos esa pregunta, viendo la coherencia de las actividades con la estrategia, va a llegar al fin de año, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que muchas de las actividades que hicimos no eran coherentes con la estrategia, que no tuvimos impacto, por lo tanto, es un proceso de mejora continua también el proceso de monitoreo o de construcción, ¿verdad? De esta, de este informe de implementación. ¿Ya? Por lo tanto, importante que las, para resumir, que las evidencias son, y serán, informes, ¿verdad? Los informes de impacto a la implementación, los informes que, perdón, las evidencias son todo lo que yo puedo tener, pero en particular los medios de identificación son aquellos que me miden un impacto. Por lo tanto, los invito a ir construyendo su informe de impacto a la implementación de manera gradual, ya sea mensualmente o bimensualmente, juntarse y reunirse a revisar sus informes de impacto para no llenarnos de papeles ni nada y comunicar, ¿verdad? Lo que hemos hecho, qué impacto hemos tenido hasta el momento y qué podemos seguir mejorando en el siguiente periodo. Y ese periodo puede ser mensual, puede ser bimensual, puede ser trimestral, pero a fin de año llegar, ¿verdad? A poder proyectar esa mejora para el siguiente periodo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta hasta acá con respecto a esto? ¿Qué actividades son importantes? Y aquí agradezco también, esto lo trabajamos con el Colegio Mancimavia ya durante esta semana, durante la semana, disculpen, se me apagó la luz, lo estuvimos trabajando y que en realidad aquí es importante que se ha trabajado con la mayoría de los colegios. qué actividades son importantes de considerar, ya que hay un ejemplo concreto de aquellas actividades y algunos desafíos que nos trae el COVID-19 hoy día a nuestra escuela y tiene que ver con aquellos procesos que yo llamo a cada escuela a formalizar por escrito, no solo en reuniones, sino que formalicemos estos procesos por escrito tengamos porque comenzamos con procesos nuevos. Cambió la manera de poder gestionar en algunos aspectos algunas cosas en el colegio. hoy día lo que nos trae la pandemia nos hace incorporar nuevos procesos al colegio y nuevas consideraciones que debemos tener por escrito. Recuerden lo que siempre les decimos que todo tiene que ser evidenciado. Entonces, súper importante, ¿cómo va a ser el proceso de limpieza y desinfección del colegio? Tenemos que definirlo, ¿cómo va a ser? El horario, las maneras, el protocolo, las formas de hacerlo, tenemos que tenerlo en un documento. ¿Cómo va a ser el proceso para el ingreso y salida del clase? ¿Cómo va a ser la rutina y tiene la sala de clases? Son consideraciones que tienen que tenerlas como rutinas importantes de considerar y definirlas en base a las consideraciones del Ministerio de Educación. Y las consideraciones que le puedan hacer cada uno de los asesores en las distintas dimensiones. O las mismas orientaciones que ha entregado el Ministerio de Educación. ¿Cómo vamos a planificar, verdad, o la organización el uso de los baños durante la jornada escolar? Todas estas consideraciones tienen que estar presentes. ¿Cómo va a ser la planificación del sistema monitoreo y control de las medidas de distanciamiento físico de prevención e higiene? Si bien, y aquí quiero llegar con esto, si bien todos sabemos, y esto que yo estoy diciendo, es algo que está normado y hay orientaciones del Ministerio, ¿verdad? Las existen, están presentes, es importante entender para nosotros que muchas veces tenemos protocolos de actuación y no los cumplimos. ¿Cierto? Tenemos protocolos de actuación y nos cuesta que nuestros profesores logren, ya cosas existentes, logramos que nuestra comunidad cumpla con esos protocolos. Por lo tanto, aquí yo hago hincapié a la formación, al poder, a la estrategia comunicacional que pueda tener el colegio de manera de poder enseñar a nuestra comunidad, el poder graficar en el colegio, hay colegios que han puesto harta información, infograma, ya han preparado infografías, ¿verdad? En sus colegios han preparado una serie de cosas porque debemos permanentemente educar. Y eso es importante considerar porque esto también ocupa recursos o no, por lo tanto, mandar a hacer un letrero, mandar a hacer una infografía, son recursos y necesitamos esos recursos, ya que consignarlo en el PME. Sí, diseñar, un diseño bonito, ¿verdad? Pero importante que tengamos una buena, una buena comunicación. Todo esto que debemos llevarle al papel no va a quedar bien solamente, eso quiero decir, no va a quedar solamente bien en el papel y que yo lo escribí. Aquí nos genera un esfuerzo tremendo de nosotros como colegio de poder educar, estar formando, gestionar, controlar, prevenir, ¿verdad? Y ese esfuerzo a veces no lo consideramos que también son tiempos y recursos que requerimos, ¿ya? Protocolo de actuación frente a sospecha o confirmación de contagio en el establecimiento. También tenemos que tener un protocolo asociado a eso, a la sospecha o confirmación de contagio en el establecimiento. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a cerrar el colegio? ¿Se va a cerrar el curso? Por eso es importante la movilidad de los alumnos dentro del colegio, cómo van a entrar al colegio, los horarios. Araceli, hola, ¿alguna pregunta? ¿Se escucha? Es que vi, escuché, se escucha mal. ¿Todos escuchan mal? ¿Me escuchan bien? Voy a tratar de tener la conexión de red. A rato se escucha entre cortados, pero creo que es un problema de señal, pero en general se escucha bien. Ya, perfecto, voy a tratar de modular y hablar un poquito más lento. Es importante, en general, en general es importante considerar, como bien les digo, estos aspectos con respecto a los protocolos de frente a sospecha. Importante considerarlos dentro de sus establecimientos, ¿ya? Darle y entregarle orientación a sus docentes con respecto y a los asistentes de la educación, con respecto a higiene, salud y protección, deberíamos tener una charla, ¿verdad? Formal, esa charla de un especialista, dejar evidencia de aquello, recuerden que después van a, pueden fiscalizar al colegio, entonces, es importante tener esa charla hecha, ojalá por un profesional, un asistente social, perdón, un prevencionista de riesgo, ¿eh? o un enfermero, o alguien del área que le entrega a los profesores y asistentes de la educación orientaciones con una charla, con un informativo, es importante tenerlo presente, ¿ya? También son recursos, por eso lo menciono acá. Comunicación a la comunidad educativa de rutina, protocolo a implementar para retorno a clases presenciales, y todo lo que dije anteriormente está en la presentación, es importante la comunicación, aquí es importante el educar, el formar, el tener estrategia de diversos índoles, ver recursos digitales, ver recursos infográficos, ver que hacer responsable por ciclo a algunos inspectores, a algunos profesores, para poder llevar una buena rutina, llevar un buen retorno, y poder cumplir con estos protocolos, rutinas, y procesos de seguridad. Igual, el monitoreo, el seguimiento, evaluar cómo ha sido la rutina, cómo ha sido el protocolo, cómo ha sido este proceso, porque todo lo podemos diseñar muy bonito en el papel, lo podemos planificar muy bonito, porque conocemos nuestra realidad, pero cuando lleguemos al momento, puede que existan cosas que corregir, y no podemos tardar en corregir. Por lo tanto, dentro de sus actividades tiene que estar presente esa acción para que no la olvidemos, digo yo, porque a veces nos olvidamos, ¿verdad? Tiene que estar presente esa actividad de evaluación para la toma de decisiones, de monitoreo para la toma de decisiones, y que no pase el tiempo y no corregamos, ¿no es cierto?, estos protocolos, rutinas y procesos que tenemos que tener consignados. Yo los invito a ser sistémicos en ese sentido, a poder, ¿verdad?, a poder tener sistemáticamente una rutina de revisión de aquellos protocolos, una revisión de cómo está cuando llega el momento, algunos colegios están, algunos profesores yendo a los colegios, deben esta rutina evaluarlas, no nos dejemos estar en ese sentido, ¿ya? Preguntas hasta el momento, yo creo que, don Domingo, es importante diferenciar que las actividades de un protocolo de actuación en contexto COVID por sí solas no son una acción del PME, sino una actividad de una acción, sí. Muchas gracias, Domingo, es importante eso. es importante que son actividades dentro de una acción y no es una acción en concreto, si no nos vamos a llenar de acciones dentro de nuestro PME, evidentemente. Gracias, Domingo. Por lo tanto, es importante, si tienen alguna pregunta hasta el momento con respecto a estas consideraciones, yo ruego que, o alguna opinión, aquí es importante que podamos intercambiar en una cierta experiencia, estamos en una comunidad de aprendizaje, aquí hay muchos equipos directivos, los acompaña todos los asesores de visión activa, están acá conectados, y prontamente se va a conectar con nosotros nuestro asesor legal, don D'Alton Campos, que está ahora en una situación ahí, y va a volver, va a llegar luego, a las cinco se va a conectar para poder ver la otra parte que voy a presentar. Consultas, opiniones, Domingo, ¿quieres profundizar lo que hablaste recién? en el tema de ¿Sí? ¿Por ahora no? ¿Por ahora no? Ya, no te preocupes. Pablo, Pablo, ¿Sí? Pablo, ¿me escuchas? Sí, don Santiago, todos te escuchamos. Ya, oye, mira, yo tengo aquí una consulta que, en estas actividades que están ahí, ¿no es cierto?, planteadas dentro de una acción del COVID-19 de carácter preventivo, si este ordenamiento que tú has presentado aquí tiene algún criterio de carácter temporal o de otro tipo, porque es bueno saber, ¿no es cierto?, una persona que quiera implementar todo eso que está ahí, ¿no es cierto?, evidentemente que se pregunta ¿qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Qué es lo que dejo para el último? Entonces, si esa presentación tiene algún orden lógico de actividades o obedece a algún criterio sanitario o no. Ya, hay un criterio sanitario que tiene que ver con el llamado paso a paso, ¿ya? Y ese criterio sanitario tiene que ver con que las comunidades educativas, sobre todo, van a ir gradualmente ingresando al al establecimiento. Yo creo que primero los protocolos deben mantenerse independientes de la temporalidad. Yo tengo que, hoy día, voy a dar un ejemplo súper práctico, hoy día, ¿cuántos de ustedes están yendo al colegio al menos una vez por semana? ¿Verdad? Por lo tanto, estos protocolos ya deberían estar funcionando en el colegio. ¿Sí? Ya deberían estar funcionando en el colegio porque ya estamos en un retorno, entre comillas, un paso del retorno. Ahora, evidentemente que debemos, debemos acá darle una temporalidad en los tipos de funcionamiento cuando estemos algunos, cuando estemos la mayoría y cuando lleguen los niños. Son etapas distintas. ¿Cierto? Entonces debemos, en función de, y cada comuna, cada comuna hoy día es una realidad. Aquí estamos en un aprendizaje de todos. Esto, todos los, lo habíamos hecho antes, nunca. Es nuevo para todos. Yo creo que esto es nuevo para todos. Y estoy seguro de aquello. Entonces, acá la temporalidad tiene que ver con el paso a paso. O sea, los estamentos, los principales estamentos, quienes van a ir retornando de acuerdo a una lógica que podamos, que podamos, ¿verdad? Tómate una agüita de orégano. Es súper buena. Voy a pedir ahí que cierren el micrófono ahí. Ya, ahí lo, si me entiendes. Es buena la agüita de orégano. Entonces, lo importante acá es poder ir desarrollando una temporalidad lógica frente a lo que nosotros proyectamos en el retorno. Y evidentemente, yo planteo súper concretamente estas consideraciones ya deberían estar funcionando. Porque yo he visitado colegios y hay gente trabajando. por lo tanto, esto ya debería estar funcionando. Ahora, quizás no está en el papel, pero, Domingo. Domingo. Sí, yo creo que lo que pregunta don Santiago es importante y también lo que tú respondes de la temporalidad, las diferentes realidades particulares de comunas, de regiones y de las escuelas mismas. Porque hay escuelas que tienen muchas dificultades en cuanto a implementar el retorno a clase por el tipo de espacio, infraestructura que tengan, etcétera. Pero lo importante de esto, sin salirnos del contexto de que estamos viendo una planificación PME, es que todos estos protocolos indistintamente que empiecen progresivamente a implementarse, ya deben ser parte ya de una acción. porque hay que recordar que hay un ordenamiento en el Ministerio que tenemos que gastar recursos en sanitización, en prevención y en implementación de espacios educativos y uso de tecnologías digitales. Con lo cual, en convivencia, debe haber una acción en convivencia que incorpore este protocolo en general como una acción porque esto sí o sí tiene que ocurrir. Está ocurriendo, como dice Pablo, hay escuelas que hay una cantidad de personas que están yendo por turno ético, etcétera, por lo cual este protocolo, estos protocolos, estas actividades asociadas al protocolo deben ser parte de una acción como por ejemplo de un plan de contención, de un plan de prevención, ya sea en recursos, a lo mejor tú lo vas a tomar más adelante, va a ir en recursos, va a ir en convivencia, o sea, esto sí o sí tiene que estar dentro de una acción. Ya de... Sí, 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 en recursos domingo, principalmente. Claro. Pero hay algunas que son, como tú bien dices domingo, que son del área pedagógica, porque tiene que ver con la contención, que son de convivencia, que tienen que ver también con la contención. todo lo que es el plan de contención socioemocional, convivencia, toda la nueva forma de enseñar y aprender, la forma de usar las tecnologías, las clases virtuales, todo eso ya es gestión del currículo, es gestión pedagógica, por lo cual en todas nuestras acciones del PME, que no deben ser muchas, deben estar incluidas ya todas estas consideraciones. Exacto, como actividades. Como actividades. Como actividades principalmente, sí. Agradezco, Domingo, ¿alguien más tiene alguna pregunta o consideración que compartir para continuar? Sí, yo tenía otro pequeño comentario, Pablo, ¿me escucha? Sin duda. Ya, mira, fíjate, a propósito de lo que dice Domingo, relacionado con que en cierto sentido hay varias de estas actividades que tienen una característica de transversalidad, que permean generalmente lo que es la gestión pedagógica, hay una que me llama bastante la atención a mí, donde habla de orientaciones para docentes y asistentes en torno a higiene, salud y protección, sobre todo en relación a los profesores porque esas mismas orientaciones de educación en torno a higiene, salud y protección se tienen que transmitir a los niños como parte del proceso de enseñanza. por lo tanto entonces ahí toca de lleno la parte de gestión de gestión pedagógica. Pedagógica, claro. Y lo otro, lo otro, lo último, que me parece muy importante que el último punto que tienes anotado ahí en la pantalla donde dice que se tienen que organizar instancias de evaluación para analizar los efectos y resultados de los distintos procesos planificados, eso evidentemente que tiene que ser también tener un carácter de cierta transversalidad porque a fin de cuentas de todas maneras el colegio va a ver cuáles han sido los resultados de toda esta gestión en este proceso, qué resultados van a sustituir, los efectos, los impactos que se llaman, ¿cierto? Entonces ahí hay una invitación a tener registrados esos impactos y a poderlos planificar para poder determinarlo en forma más precisa. Sin duda, sin duda. Eso. Muchas gracias don Santiago. Director del Colegio Manquimabia de Chihuayán, para que todos lo presenten ahí ante todo. Pablo, dame un minuto solamente. Sí, sí, te lo agradezco. Dale. Sí, la verdad que a lo mejor redundando un poquitito lo que decía don Santiago, cuando llega esta última orientación de la inducción a docente y asistente, nosotros nos encontramos con algo que es distinto y esto distinto tiene relación con los estándares indicativos de desempeño. Cuando se habla de este pronto retorno, lo hace a través de unidades de trabajo y esas unidades de trabajo que están declaradas en este informe, viene en la primera unidad ciertos componentes que son importantes, como por ejemplo en la unidad número uno, en la primera actividad dice planificar el proceso de limpieza y desinfección del establecimiento. Luego habla como unidad o actividad número dos planificar la rutina, elaborar un protocolo de actuación para abordar las situaciones de sospecha. Entonces, en estricto rigor, aquí lo más importante y que yo rescato el día de hoy a diferencia de otro año es que inmediatamente le asignan, por ejemplo, el estándar 8.4 y el 8.5 que habla acerca de la integridad y la seguridad dentro de la institución educativa. Por lo tanto, cuando se establecen estos parámetros, se entiende de que más allá de que podamos volver ahora, como se estipulaba para el BIOBIO el 16 de agosto, yo creo que la señal está dada en función de tener los elementos preventivos en el caso de volver en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre o no volver, pero tener una práctica. Por eso que el estándar se sitúa como parte fundamental. Solo cito los dos estándares que me llamaron mucho la atención en esta área y el 8.4 dice el equipo directivo y los docentes acuerdan reglas y procedimientos para facilitar el desarrollo de actividades pedagógicas. O sea, está circuncrito a que la gestión educativa tiene que poner a disposición toda la herramienta para que las clases puedan realizarse de una manera pertinente. Y el 8.5 que es conocido por nosotros es que el personal del establecimiento resguarda la integridad física y psicológica de todos los estudiantes durante la jornada escolar. Entonces aquí también hay un complemento con lo que decía Domingo. Necesitamos tener un plan de seguridad, un PISA actualizado, pero necesitamos tener un plan de contención socioemocional para que dé cobertura a la integridad física y psicológica de los estudiantes. No solamente cuando hayan retornado físicamente, sino que el día de hoy a través de esta contingencia hay muchos estudiantes que necesitan de este apoyo psicológico. Así que quería mencionar eso como aporte. Estamos aquí en esta comunidad de aprendizaje. Muchas gracias Erick, Domingo y Santiago. Bueno, desde este punto de vista es importante considerar estos aspectos de manera práctica. Nosotros vamos, estamos, la mayoría de los colegios que están presentes acá, nosotros estamos acompañándonos en este proceso, pero lo importante está esta instancia de reflexión y sobre todo lograr ver algunas consideraciones que a veces se nos van. ¿Ya? Bueno, recordar, seguir recordando el informe de impacto de la implementación, ¿verdad? Que nosotros hemos institucionalizado como una manera de poder sistematizar, ¿verdad? La evidencia de nuestro, entendiendo que la evidencia, que todos son evidencia, pero el medio de verificación es aquel que me corrobora que existe un cierto grado de impacto en la implementación de la acción y que nos pasa muchas veces y más, ahora más que nunca, el que no registramos, no sistematizamos y muchas veces no evaluamos lo que estamos haciendo. Entonces, como a veces no registramos y más ahora que todo es digital, todo online, es importante considerar algunos aspectos con respecto a la evidencia que nosotros podamos utilizar más adelante. Al final, un poquito más adelante voy a hablar de algunas tips con respecto a la evidencia o medios de verificación. No registramos muchas veces lo que estamos haciendo, muchas veces no sistematizamos, ¿verdad? Los procesos de monitoreo, de seguimiento y tampoco no nos damos los tiempos para evaluar. Entonces, por eso nosotros consideramos importante el tener este informe de impacto a la implementación donde podamos cada cierto periodo consignar en un documento qué es lo que hemos hecho en esa acción, qué hemos logrado con esa acción y qué podemos mejorar con esa acción. Es decir, tener una evaluación permanente y sistemática de nuestra acción y eso debe estar consignado en las actividades que nosotros podamos. Y por eso dentro de la ficha de acción nosotros consignamos la instancia de monitoreo a lo menos tres veces en el año un monitoreo para que nos reunamos con esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que tomemos la ficha de acción, perdón, el informe de impacto hasta el momento, que llevamos completado hasta el momento y lo llevemos a la reunión de monitoreo. ¿Para qué? Para sistematizar con este informe de impacto a la implementación de la acción, para sistematizar con él una revisión bajo criterios unificados entre ustedes. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que tengamos un criterio unificado porque muchas veces tenemos reuniones de PME y llamamos a la gente y le preguntamos ¿y cómo ha ido con tu acción? Ah, y conversamos desde una dinámica que no está mal, que tiene que ver con una reflexión que podamos dirigir, pero llevar un instrumento unificado como es el informe de impacto de la implementación me permite ir evaluando el monitoreo de esta acción con un mismo criterio. Y por eso es importante que estén todas las dimensiones, aquí están todos los asesores que atiendan a las distintas dimensiones de gestión que los acompañan en la implementación de sus acciones en poder también tener unificado este criterio con ustedes para poder tener reuniones de monitoreo con las mismas preguntas lo que cambia en la acción o la dimensión que estamos atesorando, que estamos monitoreando. Por lo tanto vamos a tener en el criterio de lo que hacemos verificar, de aquí es importante seguir este contexto en el criterio de lo que hacemos verificar las actividades ya consignadas y verificar cuál de ellas nos faltan y cuál de ellas están presentes. También analizar en lo que hacemos si las actividades que hemos realizado son coherentes o no con la estrategia consignada anualmente. Ejemplo, si yo desarrollo y defino una estrategia que es el trabajo colaborativo y todas las actividades consignadas las hechas solas o solo, sola o solo, yo debo darme cuenta que debo cambiar el foco de las siguientes actividades que vienen por hacer. ¿Cierto? De una manera sencilla. Cuando hablo de lo que logramos, aquí tenemos que tener dos miradas. Una mirada de proceso y una mirada de resultados. Y la mirada de proceso se da desde qué hemos logrado con respecto a los estándares indicativos de desempeño que mencionaba también Eric hoy día, que me da un estándar y un indicativo de desempeño, es importante tener claro qué logramos en función de qué hemos instalado, sistematizado o mejorado en virtud de ese estándar que estoy focalizando en mi acción. Porque muchas veces podemos hacer, y ahí entra la diferencia, muchas veces podemos hacer las cosas pero no respondemos al estándar. Entonces, yo estoy haciendo las cosas pero no estoy respondiendo al estándar de calidad del cómo hacer las cosas. Recuerden que el estándar y el indicativo de desempeño me dice el qué, el cómo lo ve cada proyecto educativo. Entonces, es importante por un lado ver si estamos avanzando las acciones desde la instalación del sistema de aseguramiento de la calidad que está dado por los estándares indicativos de desempeño y en este caso aquellos que focalizan en cada una de las acciones. Porque no es antojadizo poner los estándares en la ficha de acción que estoy focalizando. Tiene un propósito y el propósito es ver que cada uno de sus colegios vayan de manera sistemática, gradual, instalando el sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Ya? Instalando, mejorando, consolidando y articulando su sistema de aseguramiento de la calidad. Y por otro lado, el qué logramos tiene que ver también con el resultado, con el impacto, con el impacto en los aprendizajes y en la formación de los estudiantes. Y en algún momento de las reuniones de monitoreo quizás no vamos a responder esa pregunta. porque quizás todavía no hacemos la evaluación, no hacemos la encuesta, no hacemos el levantamiento de datos, pero sí es importante saber que en algún momento lo vamos a hacer y es importante por eso que ustedes consideren desde ese punto de vista la importancia de hacerse esta pregunta. qué impacto ha tenido en los aprendizajes y la formación de los estudiantes. Y eso quizás lo vamos a tener no en el primer monitoreo quizás en el segundo, pero sí hacérselo. ¿Ya? Entonces es importante. Y lo último, ¿qué podemos mejorar? Esa es una pregunta importante porque tiene que ver con qué acciones podemos replicar el próximo periodo, qué acciones debemos eliminar o qué acciones o actividades podemos mantener en el tiempo y sobre todo qué recursos requiero para el próximo periodo en términos de la mejora escolar. ¿Ya? Por eso es importante para nosotros que ustedes atesoren, utilicen y ocupen el informe de impacto de la implementación como una herramienta de monitoreo y seguimiento de su PME en al menos tres instancias durante el año. ¿Ya? Agosto, octubre, ojalá que el próximo año lo utilicemos en cuatro o cinco instancias durante el año y podamos tener mayores cantidades de monitoreo de nuestras acciones de mejora, recordando que es importante sistematizar la instalación de los estándares indicativos de desempeño porque a futuro como colegio debemos dar cuenta de aquello desde una posible certificación de calidad que viene a instalar la agencia de calidad y que tiene que ver con tener procesos que estén alineados a los estándares indicativos de desempeño y sean coherentes con su proyecto educativo. ¿Sí? Básicamente eso. Y nosotros estamos para acompañarlos y ayudarlos a poder instalar este sistema seguramente de la calidad y poder responder a ese requerimiento. Entonces, recordar entonces es importante aquello, el informe de impacto de la implementación como una herramienta más práctica que de cumplimiento y que se puede ir construyendo mes a mes y cuando tengamos reuniones vayamos con eso y no con tanto papel con tanta evidencia que eso me permita a mí profundizar por ejemplo en cómo midió el impacto que está reflejado en su informe o evidenciar alguna actividad que usted entregó y consignó ese informe. ¿Sí? Por otro lado ¿qué evidencia en pandemia yo podría considerar este año y esto es lo que le decía las actas de reuniones no las vamos a tener firmadas por todos de talleres ni de encuentros que tengamos pero siempre haga un acta usted el director el encargado haga un acta de ese encuentro y adjunte el listado de las personas que participar deje preestablecidas esas actas listas después usted chequea para que no lo haga dos veces tenga siempre un acta tipo un listado de todo su personal y va viendo quien participa y quien no así va guardando estos informes y además tome cuando sean que la mayoría van a ser a través de teletrabajo tome un print pantalla ¿verdad? de la de la conexión guarde quizá el chat o guarde los participantes si lo hace por Zoom o por cualquier plataforma y eso péguelo en el informe o al final para que quede una evidencia de cada uno de los encuentros talleres o reuniones que tenga con su equipo ya que debemos en algún momento nos van a pedir esa evidencia nos van a consignar y solicitar esa evidencia al juntar un listado de los participantes y al juntar fotos o pantallazos de la sesión para que tengamos ese respaldo sobre todo cuando trabajemos con los profesores cuando trabajemos con algún grupo de apoderados lo mismo en las reuniones de apoderados hacer lo mismo que los profes hagan un pantallazo de los papás que asistieron y tener una unificar ese criterio unificarlo la idea de optimizar los procesos no gastemos tanto tiempo como colegio tengamos un tipo de acta un tipo de listado un tipo de forma de entregar estos reportes que son nuevos y no estemos cada uno inventando una distinta y tengamos unificación de criterios porque recuerden que lo que menos tiene el tiempo el recurso más escaso hoy día es el tiempo por lo tanto debemos optimizarlo ¿sí? Importante para mí es importantísimo que ustedes logren una evidencia en pandemia que tiene que ver con la categorización de los estudiantes y las familias cuando hablo de categorización hablo que tengan un registro de cuál es la situación actual de toda su familia y que sea actualizado llámese quiénes se pueden conectar cuál es la situación laboral de los padres qué está pasando eso tiene que quedar evidenciado porque es parte de la gestión 2020 ¿sí? debemos tener un registro de categorización de todos nuestros estudiantes los que logremos categorizar porque sé y tengo conciencia de que hay algún porcentaje importante de alumnos que no han logrado ser categorizados porque ni siquiera hemos podido contactarnos con ellos entonces aquí llamo también a la preocupación de aquellos alumnos que no han podido lograr de poder tener personal con protocolos correspondientes de poder hacer un barrido de aquellos estudiantes que todavía no hemos logrado sistematizar un contacto o lograr un contacto con ellos entonces aquí hagamos un registro de categorización de los estudiantes y las familias que lo podamos hacer de manera colaborativa con todos los profesores yo sé que todos los colegios lo han hecho pero tengan versión 1 versión 2 versión 3 ¿por qué? porque va cambiando y aquí ojo esto lo hago intencionadamente y lo propongo de manera intencionada para que si la categorización cambia porque puede cambiar porque yo he gestionado cosas distintas como establecimiento yo le proporcioné internet al niño le proporcioné computador le proporcioné ciertas condiciones hemos ayudado a la familia hemos intervenido y es importante ir evidenciando esa evolución en la categorización de los estudiantes de su familia hay un antes y un después de la intervención que hizo el colegio y eso demuestra mejora escolar demuestra mejora escolar y demuestra mejora escolar gracias a su gestión ¿me explico? ¿sí? entonces ¿qué es lo que trato de proponer acá? que es importante la categorización ¿verdad? de sus estudiantes pero en distintos momentos de esta pandemia ¿ya? porque también nos permite tomar decisiones frente al apoyo que podemos realizar con nuestro esquí otro importante guarde todas las órdenes de compra de recursos de seguridad y TIC les recomiendo hacer a lo menos tres cotizaciones recuerden que la mayoría de estos colegios que están aquí presentes no son colegios particulares subvencionados recuerden que en algún momento vamos a tener que rendir de manera directa viene todo un proceso de cambio en la gestión de recursos que quizás esta pandemia ha reducido el nivel de exigencia por decirlo de alguna manera pero es importante que cada uno de ustedes considere tener a lo menos tres cotizaciones estas tres cotizaciones hacer compras masivas de todo lo que tiene que ver con seguridad y con tecnologías de la información más adelante vamos a en la última parte que viene ahora cerrando esta parte para ver la parte del decreto el decreto que salió hace poquito con respecto al uso de recursos que vamos a profundizar en unos momentos guarden las presentaciones desguarden las presentaciones e informes que tiene su personal comiencen a trabajar lo que data datos ordenar cartetas en sus computadores por procesos de gestión por acciones y tener ya empezar a trabajar la importancia de la digitalización importante tener todo digitalizado todo ordenado porque hoy día esto nos trajo nos trajo esta forma de trabajar distinto pero es importante que consideren estas pequeñas consideraciones que sé que muchos de ustedes ya la están implementando pero es importante recordarla hoy día básicamente desde el punto de vista de la planificación anual consideraciones en tipo de evidencia yo yo creo que es importante sistematizar estos procesos y focalizarnos principalmente en aprovechar el tiempo para la productividad y para la preparación y mejora de algunas herramientas de gestión que con el tiempo nos van a servir para el 2021 hasta aquí vamos a pasar ahora a la parte de los recursos y a la parte de este de este decreto o decreto para decirse que salió la semana pasada con respecto al uso de recursos porque si bien muchos de ustedes todos yo creo que lo han leído las orientaciones es importante reflexionar con respecto a aquello de lo anterior algo que alguna pregunta alguna colaboración alguien tiene algo que que pueda aportar a esta primera parte se agradece las consultas y se agradece cualquier opinión que pueda traer a contribuir a lo que acabamos de exponer Domingo Flores lo que pasa es que hay algo que quisiera resaltar está muy claro en la diferencia entre evidencia y medios de verificación pero por ahí entre todas las asesorías entre todo lo que está dando vuelta hay algo que reforzar porque es importante el informe de impacto porque nosotros vamos casi la mayoría de las escuelas estamos en un segundo ciclo de mejoramiento y muchas están en el segundo año otras iniciaron este año y ya pasó el tiempo de la evidencia papeles por papel lo que va a mirar la agencia de calidad ahora es el informe de impacto y eso está comprobado la mirada que trae la agencia de calidad es que las escuelas sepan dar cuenta del impacto de la implementación de la acción ya se llama informe técnico informe de impacto como hemos llamado a nosotros pero va a cobrar mucha relevancia en este segundo ciclo al menos sería como imperdonable que una escuela que lleva el segundo ciclo de mejora continua todavía se quede en evidencia en papeles como medio de verificación sino que tiene que haber un impacto entonces por eso es importante reafirmar esa apreciación la importancia del impacto como medio de verificación en nuestro PME ese es el sentido gracias don Domingo muchas gracias bueno y don Domingo ha estado mucho tiempo trabajando desde la implementación de la acción ¿no es cierto Domingo? tú preparaste ahí algunas comunas por lo tanto has vivido toda esta evolución del sistema de aseguramiento de la calidad así que te agradezco tu refuerzamiento ¿alguien más quiera poder aportar? te voy a poner la otra presentación se agradece cualquier pregunta o comentario hasta el momento voy a abrir la presentación que nos hizo nuestro abogado y asesor en normativa Dalton bueno vamos a en esta última parte y final vamos a vamos a revisar brevemente ¿verdad? algunas voy a compartir pantalla con ustedes por aquí compartir compartir aquí está ¿se ve? ¿sí? bueno esta presentación me la hizo llegar después de un análisis que tuvimos con Dalton Campos nuestro asesor en normativa educacional que está resolviendo unos temas legales ahora por eso no 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 se ha conectado aún pero básicamente fue un análisis que hicimos de esta de este de esta nueva verdad comunicado que envió el ministerio hace algunos días y tiene relación principalmente con el uso de los recursos y han habido muchas consultas y en realidad yo creo que hay que tomarlo con con mucha calma sobre todo que que está este año este año el foco lo mencioné yo dentro de la dentro de la de la misma presentación principalmente este el foco ha sido la seguridad la tecnología el tema de la de la prevención escolar el tema del acceso a internet el tema del de de la contención emocional son las temáticas principales entonces revisemos qué dice este dictamen 55 verdad es el nombre correcto que salió el 29 de julio del 2020 este dictamen primero sobre habla sobre la inversión excepcional de la CEP y aquí hablo importantes palabras porque tiene que ver con habla de inversión excepcional entonces cuando yo hablo de inversión estoy hablando de de en cierta medida no solamente un gasto estoy hablando de que dentro de esto yo puedo invertir porque hay una diferencia entre inversión y el gasto el gasto es un es un es una muchas veces un gasto operativo que se consume y la inversión pasa a ser en algunos casos patrimonio del colegio ya patrimonio del establecimiento aquí en el financiamiento de medidas necesarias para implementar clases en línea y otras estrategias pedagógicas que permitan la educación a distancia en el marco de la crisis de la salud pública producida por el brote de COVID-19 bueno primero que nada este ordinario primero existe un ordinario del 504 del 24 de julio de 2014 del superintendente de educación a raíz de ese ordinario se realiza una resolución extensa número 413 del 9 de junio de 2017 que nace también tenemos también que son instrucciones que reglamentan la la potestad interpretativa de la superintendencia de educación con respecto al uso de recursos ya y existe una resolución número 180 del 16 de marzo del ministerio de salud es decir basado en estos tres en estas tres normativas de distinto ente ya sea el ministerio de salud la superintendencia de educación después la superintendencia de educación y el ministerio y la superintendencia de educación se pronuncian con respecto a verdad este dictamen eh dictamen 55 donde dice la legalidad de efectuar con cargo a CEP verdad gastos excepcionales que están enmarcados evidentemente a esta pandemia para la implementación de clases en línea y otras estrategias pedagógicas y que permitan la educación a distancia entonces primero para ver todas las estrategias que yo puedo eh que yo puedo asumir para lograr mantener una educación a distancia sobre todo si vamos a llegar hasta fin de año eh sin retorno a clase en algunos establecimientos se viene también a modificar o en cierta medida darle mayor relevancia al dictamen 47 de la superintendencia de educación donde de adquisición de software hardware y servicios de carácter tecnológico eso aparece en el dictamen 47 de la superintendencia para que lo tengan anotado que son porque aquí es una parte legal que es importante o de normativa no legal de normativa que es importante que ustedes eh sepan de dónde nace para poder justificar bien lo que hacemos y los recursos que ocupamos entonces ¿qué permite qué uso permite la SEP permite uso de SEP para atender la pandemia siempre que primero el propósito de la inversión que yo voy a realizar ¿no es cierto? se encontraré vinculado con el objeto de la SEP ¿y cuál es el objeto de la SEP? la mejora de procesos y prácticas institucionales recordemos procesos y prácticas por eso cuando hizo la intervención Erick Valverde hace un rato atrás dijo que en las orientaciones que habían del ministerio estaban consignados los estándares ¿cierto? ¿se acuerdan? entonces la SEP apunta al como objeto está vinculado a el objeto de la SEP disculpen está vinculado a la instalación de procesos y prácticas basadas en los estándares indicativos de desempeño por eso para nosotros es tan importante lo que llamamos la Biblia la gestión escolar los estándares indicativos de desempeño ¿sí? por otro lado puede referirse a cualquiera de las áreas específicas especificadas en el artículo 8 de la ley 20.248 que hace y que tiene que ver con el uso de los recursos ¿verdad? recursos SEP en todo el plan de mejoramiento ¿ya? no se trate de las instalaciones o guiamientos que la ley exige para reconocimiento oficial es decir permite el uso de recursos pero que no se trate para reconocimiento oficial del estado de los colegios o sea yo puedo ocuparla para ¿puedo ocuparla para implementación habilitación de infraestructura? sí pero si esa infraestructura no es no la estoy implementando para que me entreguen el reconocimiento oficial ¿y por qué hago hincapié en esto? porque sabemos que a veces hay irregularidades en las escuelas no en las suyas donde hay a veces infraestructura que no ha sido supervisada y quizás nos quiten nos puedan cuestionar el reconocimiento oficial por lo tanto ahí hay que hacer mucho hincapié en validar la circular número 1 ¿verdad? versión 14 ¿verdad? para poder ver si lo que yo voy a implementar no tiene que ver con el reconocimiento oficial de colegio ahora el criterio es súper claro si yo quiero implementar un cambio de infraestructura por un tema de seguridad y sanitización porque voy a poner esta muralla para que los niños no pasen y pasen voy a dar un ejemplo súper para que pasen las niñas por aquí y los niños por acá estoy atendiendo la pandemia ¿me explico? o voy a hacer otra entrada del colegio porque quiero que entren por acá y salgan por el otro lado porque también está esa consideración lo puedo hacer me lo permite la ley porque yo ya tengo una entrada al colegio tengo reconocimiento oficial si quiero poner otra la hago con CEP con la Santa CEP la adquisición de bienes vinculados a las actividades pasan a integrar el patrimonio y el establecimiento es decir permite el uso de la CEP siempre que esta adquisición pasen a ser patrimonio del colegio voy a dar un ejemplo la compra de computadores y tecnología son acomodato del estudiante no se le puede regalar ¿sí? ahora ¿yo le puedo regalar ropa? sí porque está dentro de la de la está dentro de el dentro del manual de cuenta que yo puedo tener indumentaria ¿verdad? deportiva pero en este caso tiene que no pasen actividades pasen a integrar el patrimonio y el establecimiento por lo tanto resumiendo permite el uso de la CEP cuando el propósito está vinculado con el objeto de la CEP recordar la instalación de procesos y prácticas financiar ¿no es cierto? el financiamiento incide al mejoramiento de la calidad de la educación se refiere a actividades específicas como lo dice la ley 20.248 y que no se trate de instalaciones o equipamiento que tienen relación con el reconocimiento oficial ¿ya? y todas estas actividades tienen que pasar a ser parte del patrimonio del establecimiento ahora de los servicios de internet que me han preguntado Bartos sostenedores oye pero lo pago lo pago con CEP o no hoy día permite pago de su consumo básico por CEP porque a veces tenían uno un plan por general y otros planes por CEP ¿cierto? algunos sostenedores entonces hoy día si permite el pago de su consumo básico lo permite con CEP permite pago de insumos necesarios para el adecuado uso del servicio yo hoy día en un colegio estuvimos viendo de cómo contratar cambiar la red completa teníamos como cinco planes de internet y hoy día vamos a poner un plan dedicado otro plan de respaldo y vamos a cambiar la infraestructura de aquí de de la internet dentro del colegio porque evidentemente se requiere mejorar el tema de internet y conectividad de nuestros docentes y nuestros estudiantes cuando venga el retorno permite pago implementación adecuación y conectividad al interior de las salas de clase o en cualquier otro espacio donde se impartan contenidos pedagógicos esto tiene un nombre técnico iluminación del establecimiento en términos de informático iluminar el colegio en internet es el nombre técnico que le dan muchas veces es decir permite cambiar la red unificar criterios y aquí yo les doy un consejo desde lo técnico desde lo ingenieril recuerden que viene la implementación del 5G por lo tanto no compren infraestructura tecnológica que no tenga que no esté considerado bajo esos protocolos del 5G esas inversiones que se hagan como colegio tienen que estar proyectadas con la tecnología que viene porque viene a cambiar la infraestructura tecnológica en el consumo de internet entonces hay que considerar el 5G si si vamos a instalar unos nuevos routers que vengan con la tecnología 5G si vamos a iluminar el colegio que venga con la opción para la nueva tecnología que viene que es 5G es importante unificar criterios tener internet de respaldo se pueden comprar tablet o computadora a los estudiantes planes de datos y entregar algo como dato más adelante lo tengo permite lo cierto inversiones en acciones a generar o mejorar los sistemas de educación que se vinculan directamente con el proceso formativo y de gestión pedagógica llámese uso de software llámese capacitación llámese implementación tecnológica formación tecnológica de los docentes de los asistentes uso de recursos contención emocional todas estas estrategias que hemos hablado lo permiten directamente por ser responder a una medida o estrategia inclusiva que posibilita que todos los estudiantes puedan utilizar herramientas que promuevan mejoren y optimicen sus experiencias de enseñanza de aprendizaje en lo especial concepto que impone la pandemia software de aprendizaje guiado ¿verdad? porque ojo los desde lo técnico los software de aprendizaje que no son guiados no tienen impacto los estudios que se han hecho a nivel latinoamericano a nivel internacional con respecto a los software de aprendizaje donde yo le digo niño ustedes pueden entrar descargar bajar el material leer ver el video y hacer la tarea no sirven si no son guiados tienen bajísimo impacto hay estudios y hoy día el estudio que hizo la educación 20-20 habilidades para el siglo 21 está la evidencia en este estudio que hizo la educación 20-20 y está evidencia de que el bajo impacto que tienen los software guiados los software de aprendizaje a distancia que no son guiados tiene que haber por eso es importante el docente es importante el docente en todo proceso aunque sea a distancia ¿ya? no nos olvidemos de aquello se mantiene el criterio dictamen 47 por lo tanto los que conocen ahí revisen el tema 47 que hace alusión ¿verdad? a el uso de la compra incluso de mobiliario ¿ya? acá es importante también considerar considerar de vital importancia que excepcionalmente extenderse su inversión a la implementación de esta tecnología en los hogares de los alumnos alumnas profesionales y asistentes de la educación que realicen actividades de aula es decir está la letra chica que realicen actividades de aula por eso quise ponerlo de aula es decir si yo tengo una profesora que no tiene una buena internet en su casa que tiene un problema de un teleto yo le puedo contratar internet en su casa yo le puedo contratar un plan de datos le debo facilitar acomodarte un equipo ¿ya? yo puedo hacerlo porque Melo de forma excepcional lo permite permite el dictamen 47 pero permite este dictamen 55 y lo permite ¿ya? es importante que lo tengan claro para que lo consignen en su toma de decisiones ¿ya? alumnos alumnas profesionales y asistentes de la educación que realicen actividades de aula ¿ya? importante que yo le puedo poner por ejemplo conectividad un computador y conectividad en su hogar en el hogar por el tiempo de la pandemia por el tiempo que dure esto por eso era importante que este decreto saliera prontamente porque hoy día necesitamos soluciones y necesitamos que ustedes tomen decisiones prontamente y no nos demos vuelta en que me permite me permite me lo permite no tomemos decisiones hoy día yo estoy tratando de hacer esta presentación para que ayudarle a la toma de decisiones rápida precisa cuánto categoricen a su equipo a sus estudiantes y tomen decisiones luego porque la CEP lo permite ¿sí? por otro lado como bien decía por ir avanzando adquisición de equipamiento tecnológico podrá entregarse como dato a los alumnos y alumnas el establecimiento educacional deberá designar a un profesional encargado de llevarla controlado el inventario ojo con esto designar por escrito quien está a cargo del inventario esto no es que allá lleva tú el control o el profesor no un encargado por escrito y ser restituido posteriormente al establecimiento educacional hacerle seguimiento ¿ya? por lo tanto es importante esto que está considerado acá por lo tanto le puedo entregar como dato y ahí ustedes verán la estrategia se los va a dejar lo viene a buscar los apoderados que firme la entrega etcétera y poder verdad que vaya en un inventario ¿cómo hago inventario? recuerden número de serie todos los equipos tecnológicos vienen con un número de serie único marca y modelo son los tres factores que son importantes considerar marca modelo número de serie con eso el número de serie es el que es único para cada uno de los equipos que existan hoy día sea celular sea tablet sea computador sea router sea lo que sea un equipo tiene marca modelo y número de serie así que nunca olvidarse que los inventarios deben ir con esas tres consideraciones precio de compra en el año o precio con depreciación también debería ir en mi inventario porque recuerden que es patrimonio por lo tanto es importante que llegue un registro también del valor actual de ese de ese insumo o de esa de ese recurso educativo ¿ya? recuerden que es parte del patrimonio o del activo del colegio es parte de un activo por lo tanto es parte del patrimonio ¿ya? y eso se valoriza ¿ok? cuando cuando hablamos de la provisión de los servicios de internet para ir profundizando un poquito más esto los establecimientos educacionales están facultados para seleccionar el mecanismo quien más le convenga considerando aspecto económico cobertura y otras condiciones particulares y necesidades de la comunidad educativa ¿sí? aquí me refiero puede ser móvil puede ser fija puede ser fibra óptica puede ser ¿verdad? puede ser una SIM de prepago eso va a ser netamente decisión de ustedes la inversión debe centrarse en aquellos estudiantes prioritarios y preferentes que no cuenten con equipamiento tecnológico o servicios de internet en sus hogares por eso es importante lo que les dije yo denante la categorización de sus estudiantes de sus estudiantes y familia importante tener la radiografía de cada estudiante de cada curso que no vayan sido beneficiados por otros programas del Estado que provean de los mismos elementos recuerden que quizás pudieron ellos recibir el año pasado un computador pudieron haber recibido ¿verdad? porque quizás si tuvieron un beneficio de este tipo esa familia o ese niño podría y nosotros comprar podrían cuestionarnos en algún momento si hacen cruces de información ¿ya? aquí esto es importante que la 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 superintendencia está ojo piojo con esto dice deben ser inversiones razonables y acorde a las condiciones de mercado no podrán efectuarse entre personas relacionadas y esto es importante no debe ser un proveedor relacionado con el colegio al igual que otro tipo de servicios que están ajeno a ser relacionados como las ATE ¿ya? o sea yo no puedo tener un colegio y un hermano que tenga una ATE y prestarme servicios eso no es acá es lo mismo yo puedo tener dueño del colegio y mi hermano tiene una empresa de informática y me vende los sistemas eso tampoco no puede ser ¿ya? o me vende los computadores por eso es importante que debe ser razonable y acorde a las condiciones de mercado ¿ya? y este tema de las entre personas relacionadas es re importante que lo consideren como un aspecto por eso les dije yo anteriormente intencionadamente tengan tres cotizaciones de todo tengan tres cotizaciones de todo porque la superintendencia en este tiempo va a ser bien hincapié en las fiscalizaciones a futuro entonces es importante tener tres cotizaciones de todo y ustedes se van con un criterio de compra puede ser no el precio ojo no siempre el precio es el criterio de compra a veces puede ser la calidad del producto el tiempo en que te lo entregan pero el precio no puede ser tan muy distinto ¿te fijas? tiene que ser razonable ¿ya? por eso habla de inversiones razonables y acorde a las condiciones del mercado porque puede que alguien me esté cobrando diez mil pesos más caros pero me lo pero me lo entrega mañana me lo entregan cinco días tiene disponibilidad de stock yo necesito que el niño mañana ocupe el computador ¿verdad? y finalmente recordar que yo puedo proporcionar estos servicios de internet y de software a docentes y asistentes de la educación con labores de aula podrán acceder al provisionamiento de equipos y pago de servicios de internet y software es decir ustedes pueden pagar la cuenta de internet y de software cuando hablo de software office o cualquier tipo de software que requiera para que el colega ocupe ¿verdad? el computador como sabemos que hoy día yo compro un computador y tiene un sistema operativo normal pero viene con el puro sistema operativo pero ¿qué pasa con el software el office? necesito hacer un power necesito hacer una o yo genero video y necesito una licencia para hacer edición de video es ahí importante la decisión de las herramientas tecnológicas que ocupen los colegios yo recomiendo utilizar unificadamente software libre open office u otras herramientas que son de libre acceso y que son compatibles con cualquier otro tipo de presentaciones bueno esa es mi recomendación como es el open office que es un software libre y que se descarga y se utiliza y es compatible y puedo guardar en todos los formatos como word excel etcétera y así evito la adquisición de un software que estamos hablando 100 dólares al año o a veces más con respecto a un uso de un office educativo que siempre para colegios siempre hay un precio especial ¿ya? así que en ese sentido en ese sentido nosotros podemos utilizar también para los y así mismo así mismo con los en los mismos términos con los estudiantes ¿ya? por lo tanto lo que viene a decir en cierta medida este dictamen 55 es darle la seguridad a los sostenedores darle mayor claridad a los sostenedores en que si pueden utilizar los recursos de CEP para infraestructura mobiliario ¿verdad? para para recursos tecnológicos servicios tecnológicos tanto para el colegio como para tercero y háganlo con toda la confianza del mundo haciendo siempre la precavido bajo tres términos importantes transparencia ¿no es cierto? que sea por otro lado coherente ¿verdad? con niños con los niños o los o los directivos o asistentes que realmente son de aula por ejemplo y evidentemente con procesos que sean con valores de mercado y evidentemente para poder mantener siempre evidencias de todo lo que son gastos asociados a responder esta pandemia lo mismo lo mismo con los gastos de seguridad ya sea amonio cuaternario alcohol gel guantes mascarillas que también tenemos que adquirirlos como colegio ahora hago hincapié importante porque no faltó el sostenedor que me dijo no si yo voy a comprar amonio cuaternario yo voy a desatinizar el colegio díganme usted hay una resolución del ministerio de salud que solamente empresas o personas que tengan el giro y que tengan los cursos necesarios pueden satinizar un espacio no puede haber cualquier persona hacer una sanitización con amonio cuaternario o con algún líquido es importante considerarlo ya yo hace poco me llegó una noticia de una de unos funcionarios de una municipalidad acá en la región que se intoxicaron que tuvieron enfermedades que estuvieron complicados porque tomaron las manos de ellos a hacer las cosas entonces es importante ser profesional y buscar muchos de ustedes todos tienen empresas que le hacen la sanitización regularmente de los baños y de ratón y todo ellos mismos hay algunas de ellas que si tienen ojo con eso pídanle la resolución sanitaria asociada a la sanitización porque algunos andan yo voy a ser súper sincero porque yo estoy yo acompaño muchos sostenedores y yo veo también hay muchos que dicen que tener verdad los permisos y esos no son los reales porque tienen permisos para hacer desinfección etcétera pero tienen que pero no para sanitizar quien quiera tener mayor seguridad yo puedo porque conozco algunos puedo enviarle cuáles son los permisos exigibles ¿verdad? que son los exigibles para sanitización yo no pierdan cuidado yo les puedo enviar aquella documentación porque aquí cualquiera puede venir y decir y después usted va a tener problemas porque usted no va a estar atendiéndolo en la norma y en la y en la legalidad que existe hoy día en Chile para el tema de sanitizar los colegios ¿ya? ya hay un plan que se hace hay todo un tema que es importante tener claro que dura dos años un plan de sanitización que se puede hacer ahora con un prevencionista a riesgo y ojo y un también tiene que actuar un veterinario yo no tenía ni idea me lo explicaron a mí que también tiene que hacerlo un veterinario dentro del proceso pero las empresas que hacen sanitización son las que hacen esos planes ¿ya? desconozco por qué pero así es así que yo creo que básicamente cualquier duda que tengan ahora con respecto al uso de recursos básicamente esa era la intención de poder explicar este este dictamen 56 yo tengo una duda ya Martita Pablito mira tú sabes que el séptimo básico todos los años se le entrega yo elijo mi PC ¿cierto? a cierta cantidad de alumnos ¿sí? ya supongamos que un alumno recibió yo elijo mi PC cuando estaba en séptimo y ahora va en tercero medio o segundo medio pasado un tiempo los los notebooks ¿cierto? tienen un se ponen más lentos ya hay ciertos programas que no permite cargarlo etcétera si pasara eso por ejemplo si un alumno de tercero o cuarto medio ya recibió el séptimo básico su notebook pero ahora no le funciona como debería funcionar también ¿se va a cuestionar eso? si yo llego yo no yo creo yo creo que lo más lógico es que cuestionen aquellos que han recibido en los últimos dos años 2019 2018 pero ya para mí también sería cuestionable entonces eso sí sería cuestionable pero si un alumno ha recibido el beneficio hace más básica y un día tan media no creo que sea cuestionable ahora es bueno siempre preguntar ustedes saben que la superintendencia de educación tiene un canal abierto de preguntas y responden bastante rápido uno cree que no lo es así sobre todo en el tema de los usos de recursos hay cosas que no le responden rápido porque no les conviene pero en este tema de cosas generalmente responden rápido en el tema de los usos de recursos ¿ya? pero yo creo que no te van a cuestionar para un alumno que sea menos de dos años más de dos años y al final todos sabemos que cada dos años o tres años uno está cambiando los equipos tecnológicos porque la tecnología va cambiando ¿ah? yo te preguntaba pero es importante tener la evidencia este niño recibió en tal fecha pero igual nosotros ahora después de tres cuatro años estamos entregando siempre es mejor tener la evidencia Pablo otra yo quiero intervenir también aquí con respecto a a tu presentación y una consulta ¿escucha? y don Santiago ya mira primero que nada agradecerte agradecer al equipo a Domingo y a Eric y a ti esta presentación que yo la encuentro muy interesante porque entrega una panorámica respecto a lo que es la estructura de la planificación anual del PME y la relación de conceptos que resulta muy relevante para efectos de un buen diseño de esta propuesta PME así que está muy macizo la presentación muy aclaratoria así que felicitaciones gracias oye y lo segundo con respecto al dictamen cincuenta y cinco tú señalabas ahí no sé si el colegio estaría facultado para efectos de comprar algunos equipos y entregárselo a los alumnos en comodato entonces ¿qué defensa ¿qué regulación tendría este comodato con respecto a aquellas situaciones que a lo mejor nos van a faltar tú sabes que estamos en Chile de aquella familia no es cierto que de repente cuando ya llegue el momento de volver los equipos le van a decir oh al director al sostenedor mire lamentablemente el equipo que usted me entregó se nos perdió lo robaron ¿qué defensa tiene el colegio frente a esta posible situación? yo lo había pensado gracias don Santiago por su pregunta yo creo que por eso es importante una buena el acceso legal que cuando entregamos el equipo nosotros dejemos dejemos constancia en el tema que en caso de pérdida en caso de robo porque pérdida yo creo que ya uno sabe al tiro que 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 la pérdida puede ser se me perdió ahora cuando hay un caso de robo yo que debo exigir igual cuando nos pasa a nosotros porque nos han entrado a robar a la escuela ¿verdad? yo tengo que tener el parte carabinero el llamar al carabinero el parte policial tengo que tener todas las evidencias de que yo de que realmente sé me robó el equipo por lo tanto yo debo poner en la firma de la entrega al apoderado debo poner establecer cada colegio establece las que les plantee más coherente establecer el valor de lo que yo le estoy entregando establecer que en casos de robo de pérdida ellos deben devolverlo al colegio en pérdida pero en caso de robo debe entregar cierta documentación y así yo en cierta medida me respaldo con una firma de un contrato acomodado donde él es corresponsable de el cuidado mantención y en caso de cualquier cosa y también ponerle yo sé que al final a ver al final no le vamos a se le puede caer se le puede perder y al final no vamos a muchas veces no nos van a responder pero sí es importante dejar establecidas las reglas del juego y las reglas del juego tienen que ser a través de un Pablo de un contrato de Martita cuéntenme ¿Pablito? ¿Sí? Nosotros a los profesores les prestamos notebook y también compramos audífonos y lo hicimos así con un acta donde aparece en caso de pérdida y en caso de robo que tiene que presentar y una de las temas es la constancia entre carabinero y o PDI exacto constancia entre carabinero y PDI muchas gracias y eso básicamente pero establecer esas normas muchas gracias Martita y bueno estas instancias porque así vamos tomando ideas de todo lo que hacemos estas instancias son importantes para poder reflexionar y tomar estos casos eso yo creo tiene que haber un contrato que firme el papito cuando lo reciba que estén las condiciones del préstamo que acomodato que nos lo estamos regalando que lo tiene que traer de regreso que es una herramienta de estudio que tiene un valor comercial que en el caso de que lo rompan los padres tienen que pagarlo yo sé que va a ser un lío que lo paguen pero por lo menos que tengan el susto que tengan también asuman la responsabilidad ¿verdad? y la asuman de alguna manera no le puedo pedir un pagar que firmen un pagaré pero por lo menos que firmen ¿no es cierto? un préstamo acomodado ¿sí? sino básicamente eso yo voy a hacer llegar a todos ustedes esta presentación de hoy para que la puedan recordar ¿verdad? eh parece que se detuvo ahí ¿me ven? disculpen la verdad que Pablo me dice que se le cayó en el sistema un segundo así que ahí llegó ¿tiene BTR? no tengo telefónica telefónica del sur ¿tiene BTR? está afiliado a Modelo no es que el computador ya está ya está un poquito antiguo eh bueno eh agradecer primero que nada eh don Eric Eric me comentaba que tenemos un formato de inventario ¿verdad? que podemos también adjuntar ahí para el inventario de los de los recursos que 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 tengan ustedes que consignar con respecto a los recursos eh eh tecnológicos que vayan que estén en el colegio que se vayan a adquirir y que se vayan a ir prestando ¿ya? así que también lo vamos a adjuntar te agradezco Eric ¿me da un minuto? sí, sí te doy un minuto ¿sabes lo que pasa? que nosotros realizamos una consulta la superintendencia hace un tiempo atrás y la verdad que existe esa modalidad de que se pierda ¿se escuchaba medio telecortado Eric? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!